Las siguientes dos semanas son fundamentales, si pueden evitar salir de su casa, si se pueden quedar en cuarentena, háganlo. Eviten estar en lugares donde hay muchas personas, en verdad esto es algo muy muy serio, vean el ejemplo de lo que pasó en Europa, específicamente en Italia. Así es que aprendemos y tomemos las medidas necesarias para que no se siga exparciendo esto, así es que pongamos de nuestra parte es crucial. Es por eso que decidí hacer este video con algunas apps que te van a servir para estar en cuarentena y evitar salir de tu casa. Vamos a ver desde cómo hacer ejercicio, las compras, todo, vamos directo al grano. No me voy a enrollar mucho en las aplicaciones solamente para que las vayan viendo, ninguna de estas me patrocinó, solamente lo quiero hacer pues para aportar un poco, ayudarlos a que no salgan, porque de verdad esto no es un juego, es serio, de verdad es algo que nunca antes en la historia de la humanidad se había visto, al menos en esta escala, así es que no hagamos que se haga más grande. Quédense en casa si pueden, perdón que insista tanto, pero es real. Así es que bueno, ahora sí, ya no me voy a enrollar, vamos directo al grano con estas aplicaciones. Gracias a la magia de la edición, acá está apareciendo mi iPhone y es ahí donde les voy a enseñar las aplicaciones, la mayoría de estas están disponibles para Android también. La primera es COVID-19 Tracker y básicamente este es un tracker en tiempo real y nos muestra cuántas personas se han recuperado, cuántas personas han muerto. Por suerte la tasa de recuperación es bastante alta, cuántos, en fin, aquí pueden ir viendo detalles. Se las recomiendo, pues si quieren estar informados también pueden ver un mapa en tiempo real, vean ahí me dice que estoy en México, es justo lo que les digo, hay que evitarlo, por eso, por eso tantos mensajes les estoy dando. Pero bueno, ahí pueden ver a nivel mundial cómo es que está expandida, exparcida más bien. Entonces, pues bueno, aquí se pueden más o menos dar cuenta de la información para que estén al tanto. La siguiente aplicación se llama, ahí estoy yo, House Party. Es para hacer esto, reuniones, para evitar el contacto entre personas, para que sea de una manera virtual. Hay unos videos muy buenos, bastante emotivos ahí en internet, donde la gente está desde sus casas, desde su departamento. Hay gente tocando el piano, conciertos, digamos que a distancia, porque vean esos videos para tomar conciencia de lo que está pasando en Europa. Si es que, bueno, esto nos puede ayudar bastante, esta app, House Party, para que no tengan contacto con otras personas. La siguiente app se llama Zoom. Básicamente es un app igual para tener reuniones. Esto, si trabajas o vas a la escuela, seguramente lo van a empezar a usar mucho. Si no la conoces, sugiérela. Es Zoom, es muy buena. En el caso de que sea para trabajo, puedes compartir la pantalla de tu computadora. Entonces, puedes hacer presentaciones, puedes hablar con varias personas. En fin, son reuniones por video y audio que te van a ayudar bastante. De verdad, se las recomiendo. Yo uso bastante esta app llamada Zoom. La siguiente app se llama ZenX. Esto para evitar salir a hacer ejercicios a lugares donde hay mucha gente, donde hay contacto humano. Pues bueno, tienen muy buenas rutinas. A mí, la verdad, me gustan mucho. Yo las estuve usando durante un tiempo. Y lo mejor de todo es que, a ver, tienen una parte que es premium, cuesta, pero también tienen una sección gratis. Y es para usar tu propio peso. Entonces, hay muchísimas rutinas. Puedes hacer ejercicio desde tu casa. No hay peritextos. Hay muchas formas también de hacer cardio en tu casa. Y esta es muy buena para mantenerte en forma sin tener que ir al gimnasio o a cualquier otro lugar donde haya muchas personas. A mí me gusta mucho. Y aparte es de un youtuber. Es americano, no recuerdo bien cuál es su nombre, pero el canal se llama igual. Igual, en ese canal, pueden checar muchas rutinas para hacer desde casa. La siguiente app que les quiero recomendar es Kindle. A mí me encanta leer. Pero bueno, está disponible para smartphone. Y también, de hecho, no sé dónde lo dejé. Por aquí está. Ah, miren, vean. Aquí tengo un Kindle. Les dejo el enlace en la descripción. Como les digo, nadie me está patrocinando. Pero igual, se los dejo. Es muy bueno el Kindle para leer. Pero también se sincroniza con mi computadora y con mi smartphone. A mí me encanta leer. Y esta app de verdad me encanta. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo la biografía de Paul McCartney. No la tengo en mi teléfono porque leo en mi Kindle usualmente. Pero está muy bueno. Me encanta Kindle. Y bueno, leer siempre es bueno. Y en estos tiempos que hay que mantenernos productivos, seguir trabajando y también entretenidos. Kindle es una gran opción. A mí me encanta. La siguiente es una app muy popular, pero la quiero mencionar igual. Como les digo, hay que mantenernos entretenidos en estos tiempos. Y es Netflix. Ya todos la conocemos. Hay muy buenas series. De hecho, yo estaba viendo la de la Fórmula 1. Está bastante buena la segunda temporada. Estaba viendo películas viejas como Scarface, que me gusta mucho. Pues bueno, la estaba viendo por acá. En fin, hay mucho contenido. Así es que de Netflix yo creo que ya la conocen bien, pero la quería mencionar también. La siguiente aplicación es Rappi. Es muy buena. No me están patrocinando, pero hay un código de referidos. Se los dejo en la descripción. Así a ustedes ganan créditos. A mí también me dan si la usan por primera vez. El caso es que Rappi es muy buena porque pueden hacer muchas cosas. Desde traerte comida de restaurantes. Que por cierto, yo tengo un pedido en curso justo para no ir a restaurantes. Es evitar el contacto en supermercados. Donde hay mucha gente. Básicamente evitar contacto con personas para evitar que ya saben la historia. No, el caso es que en Rappi puedes hacer muchas cosas. Desde que te traigan el super directo hasta la puerta de tu casa. Y lo cual es que tiene prácticamente los mismos precios del super. Solamente pagas el envío. O hay una opción que se llama Rappi Prime. Que yo la tengo. Que por una suscripción mensual tengo envíos gratis. Entonces está muy bien. También hay restaurantes. Y también hay favores. Puedes mandar paquetes. Te pueden traer lo que tú quieras. En fin, yo creo que ya la conocen bien. Pero si no la conoces es una gran opción. Te pueden traer cosas de la tiendita. Incluso puedes pagar tus servicios. Como teléfono, hacer recargas. No tienes que salir de tu casa. Rappi se me hace una gran solución. Y como les digo, nadie me está patrocinando. Es por eso que también les quiero mencionar otras opciones que hay. Hay otra que se llama Corner Shop. Está Uber Eats. Hay otra que se llama Sin Delantal. En fin, hay muchas opciones. Pero a mí personalmente la que más me gusta es Rappi. Por toda la variedad de cosas que tienes. Vean, a mí me gusta mucho. Pero bueno, Rappi es esencial. Incluso te pueden traer cash. Eso está muy bueno. No tienes que salir. Si no tienes que salir, mejor no salgas. Puedes usar opciones como Rappi. Sí te cobran una comisión. Pero bueno, evitas estar expuesto. Y exponer a las demás personas. La siguiente app es Amazon. U otras opciones como puede ser Ebay, Mercado Libre. Pero aquí puedes hacer muchas compras. De hecho, yo acabo de hacer una que lo van a ver en mi siguiente video. Y de esta manera puedes evitar salir de casa. Si haces tus compras en Amazon, te va a llegar directo hasta la puerta de tu casa. Siempre, siempre, siempre es importante que te estás lavando las manos constantemente. Que te pongas gel antibacterial. Y con eso, evita salir y verás que pronto la situación regresará a la normalidad. Déjame volver a pasar al centro para hacer un mensaje reflectivo. Evita salir. Trata de no estar en lugares donde hay muchas personas. Hay que guardar la calma. No entrar en pánico. No hay que preocuparnos. Vamos a salir de esta. Hemos salido de muchas. Y hay que evitar que esto se siga haciendo más grande. Así es que de verdad, cooperemos. Lavémonos las manos. Gel antibacterial y no te preocupes. Cualquier síntoma, acude a algún médico. Acude a ayuda. Porque en el peor de los casos, esperemos no pase. Pero en el peor de los casos, si te tratas de la manera correcta. Lo más probable es que la vayas a librar. Sin nada. Pero, les repito. Hay que ser conscientes. ¿Ok? Quiero dejar ese mensaje. Crear conciencia. Pero bueno. Comentenme acá abajo qué opinan de este tipo de videos. Espero que les haya gustado. También díganme cuáles les gustaron. Cuáles ya tenían. ¿Quiero aportar? Pues creo que esta es una buena manera de aportar. Ahora creo que no voy a poder salir a las calles a grabar. Pero tengo mucho contenido que ya está grabado. Espero poder entretenerlos en estos días al menos. Y que la comunidad esté unida. Yo soy Andrés Nechud. Nos vemos en mi siguiente video. Suscríbanse si aún no están suscritos. Activen la campanita de notificaciones. ¿Qué tal la imagen de la calidad? Acabo de adquirir una nueva cámara. Así es que espero que esté bastante cool. Adiós. Ahora sí ya no me enrollo. Gracias por ver este video. Bye.